Música Gracias Héctor El 2009 es un año muy intenso para nuestra empresa promotora Regresamos un total de 10 eventos en Puerto Rico cuales 8 de ellos fueron en Cabo Uno en el municipio de Las Piedras y uno en el municipio de Salinas Fueron miles de los fanáticos que nos visitaron y disfrutaron de grandes combates Con el apoyo de mi gran amigo, el honorable Ángel de Decauas Julia Miranda Marín, logramos hacer Decauas en la ciudad de Bóxer El año 2010 será un año más intenso Regresamos a la ciudad de Criolla con eventos Los sábados 27 de febrero, 27 de marzo, 24 de abril, 29 de mayo y 26 de junio También llevaremos la serie de Bóxer Bóxer a las ciudades de Las Piedras Atillo, Cataño y Salinas, dibujos Donde más adelante nos veremos las fechas para cada municipio Era uno de los grandes sueños de mi padre Y hoy deseamos darle la primicia e informable que promocione Miguel Coto Y H2 Entertainment, expande los horizontes Y llevaremos la serie de Bóxer 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 a la ciudad de Nueva York Donde será nuestro primer gran evento en esta ciudad Y será realizado a nivel nacional por un importante teletarano deportivo Más adelante los recebemos detalles concretos de esta importante cartelera Como habrán escuchado es un año lleno de mucho trabajo para nuestra empresa Y de muchos retos para nuestros boxeadores De los cuales sabremos que darán el máximo para seguir el talento y lograr el éxito Para los que no lo saben es El CMB es una de las cuatro en el INSEE mundial del boxeo muy importante Y además de los campeonatos mundiales pues Tienen otros niveles, otras fajas Y esta precisamente es la faja del campeón regional de los Estados Unidos Esta se la venó David en la última pelea a la cual supervié Y le digo que fue tremendo peligro O sea, esa pelea que era David que era el agresor Con el otro, que era lo que le dice un counter puncher Voluntario Los nada eran dificilísimos de score Y de verdad que me digo que yo lo llevé Después al final hubo gente que no estaba muy contenta Pero fue un pelión y los jueces hicieron un tremendo trabajo Porque, te lo digo, yo también estaba viendo el score, era tremendo pelión Y el agresor no fue él Y el role que era el conflictante Pero lo hizo muy bien también Así que muchas felicidades por ese pelión Y espero que haya aprendido mucho de eso Este, nada Quiero entonces hacerle entrega oficial a David De esta correa que es muy merecida David Tremendo récord Y espero verte próximamente Nuevamente en otro grande pelión Aplausos 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 Aplausos